Vamos a pedir siempre la responsabilidad necesaria y vamos a actuar con la misma responsabilidad desde este federalismo al cual vamos a defender siempre porque el país nació gracias al federalismo y provincias como las nuestras muchas veces subestimadas, atacadas, difamadas y más que muchas veces nos hemos tenido que desarrollar bajo una visión que no ha sido muy federal en estos más de 200 años desde el nacimiento de nuestra patria pero nosotros no vamos a claudicar en esa responsabilidad que también tenemos porque sabemos que si no hay federalismo no hay país y esta lista de diputados nacionales va a tener junto con los que continúan en el Congreso de la Nación y en eso quiero a dos legisladores nacionales que han dado mucho y que siguen dando que hoy o que el 10 de diciembre dejarán su mandato como el querido arquitecto Daniel Brué y la querida Graciela Chaco Navarro agradecerles ese compromiso a ellos y a todos los demás legisladores porque han contribuido a que fortalezcamos este proyecto político provincial nosotros no le vamos a pedir a los santiagueños solamente el voto de confianza para gobernar la provincia porque ya nos han dado hace casi dos años ese voto de confianza vamos a tener que pedir a nuestros hermanos comprovincianos que nos den el voto de confianza para que Ricardo Daives que va a continuar en el Congreso de la Nación la querida Estela Néder para que José Gómez que va a ingresar como un hombre de los trabajadores al Congreso de la Nación José es un orgullo que usted nos acompañe al Frente Cívico esta vez como diputado de la Nación a la querida Celia Capitelli de DIP y no puedo dejar de acordarme del querido Tony DIP y de toda tu familia que ha sido ya diputada provincial por supuesto no me quiero olvidar también de los suplentes querido Lelo querida Victoria querido Claudio muchas gracias por ser parte de este proyecto bueno se eligen también responsables me acompaña responsables o representantes al Parla Sur me acompaña Anita Corradi y también el ex intendente de Bandera muchas gracias querido Guillermo nosotros estamos aquí para pedirles a los hermanos andiagueños y presentarlos y decirles que vamos a defender por supuesto el Frente Cívico por Santiago lleva adherida a nuestra lista y en una firme responsabilidad de trabajar por un país que no debe volver a lo que ocurrió a los candidatos de Unidos por la Patria Sergio Massa y Agustín Rossi para quienes trabajaremos en agosto y octubre para que puedan llevar adelante la presidencia y vicepresidencia de nuestro país a partir de diciembre del año 2023 convencidos de que no solo sintetizan la unidad de esta fuerza política que con errores y con aciertos a nivel nacional ha tenido que sobrellevar muchas cosas desde aquí desde Santiago del Estero los vamos a acompañar pido a todos los dirigentes el esfuerzo de llevar adelante nuestra propuesta y la propuesta de Unidos por la Patria a todos los militantes y a todos los hermanos santiagueños que consideren que con las dificultades del caso y los errores que podamos tener porque todo lo que hacemos está a la vista y ya no somos la provincia de hace 18 años y no seremos la provincia del futuro si en este presente no nos comprometemos el Frente Cívico por Santiago tiene este compromiso que no nos comprometemos